Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado, y suficiente, y poderoso Salvador, recibo un saludo cariñoso, fraternal, de nosotros como congregación. Eres muy bienvenido, bienvenida a esta programación Voz de Restauración. El Dios que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, nos bendijo para que seamos una bendición, y puso la palabra de bendición en nuestra boca. Por eso te bendecimos, que Dios bendiga tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, tu vida espiritual. Oramos para que a través de la palabra Dios despierte lo dormido en ti, te edifique, te eleve, te inspire, te inspire, te imparta, te capacite, que sea un día de refrigerio de la presencia. Es nuestro deseo y nuestra oración en el nombre de Jesús. Ven con nosotros y juntos estudiemos la poderosa palabra de Dios. Amén. Bien, mis hermanos, la porción bíblica de estudios encuentra en 2 Corintios, capítulo 6, los versos 1 y 2, y dice así la palabra de Dios. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Este versículo se usa mucho para hablar de salvación, pero la verdad que tiene un contexto glorioso. Es maravilloso que la palabra de Dios es multiforme, hay tanto en la palabra de Dios. Es un océano profundo, infinito. Y la palabra de Dios tiene una dimensión eterna y espiritual. Damos gracias a Dios por la palabra. Hermanos, somos bendecidos por la palabra del Señor. Yo me pregunto qué hubiera sido nosotros sin la palabra de Dios todos estos siglos. Pero el Dios del cielo hizo un propósito y puso en el corazón de los profetas y también de los apóstoles, en el caso del Nuevo Testamento, que la palabra fuese escrita. Si no hubiéramos dependido de tradiciones, que ustedes saben cuando hay tradiciones, se cuelan también las mentiras y las cosas que no son de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, nos ha dejado la palabra. Es la herencia del Señor. El hombre, a través de los siglos, se ha rebelado contra Dios. Hay una actitud soberbia de parte del hombre que niega a Dios, que se cree omnipotente. Y en este tiempo que la Biblia profetizó, como dijo el apóstol Pablo, una cosa le dice a Timoteo, yo quiero que tú sepas que en los últimos días habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, calumniadores, crueles, aborrecedores de todo lo que es bueno, ingratos, sin santidad, arrebatados, hinchados, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de la misma. Este es un tiempo profético. Es un tiempo profético. Las tinieblas cubren la tierra, la maldad abunda en todas sus formas. Espíritu de demonios han salido de las guaridas infernales. El diablo tiene un montaje y está fraguando contra Dios, tratando de neutralizar la marcha triunfante de la iglesia, pero Dios no puede ser vencido de lo malo. Dios es Dios. Por eso el Salmo II dice que Dios se ríe. Yo veo a Dios en el cielo, mirando y riendo. ¿Cómo es posible que este ángel caído, derrotado, ya en la cruz del Calvario, piense que va a estorpecer los caminos rectos del Señor? ¿Acaso alguien se ha levantado contra mí y le ha ido bien? Dios se reirá. El Salmo 33 dice que el Señor neutraliza el Consejo de las Naciones y todo lo que se esté fraguando contra su propósito. Así que estamos en un tiempo profético. Por eso Dios nos habla este año, que este es un año de demarcación. Este es un año, casi como el 14, según hemos estudiado, es un número en la Biblia que habla de doble perfección, pero también marca el cambio entre un tiempo y otro tiempo. Y estamos en un tiempo de transición. El reloj, el reloj de Dios marca que terminó un tiempo y comienza otro tiempo. Así anuncia el Espíritu del Señor. Y aunque el Señor dijo a los apóstoles, nos toca a vosotros saber los cronos, los tiempos y las razones, o sea, las ocasiones de Dios, las oportunidades de Dios, como hemos estudiado, los kairos de Dios. Dios siempre anuncia lo que va a hacer a su pueblo, porque dice la palabra que no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a los siervos, los profetas. Hemos dicho que esta palabra que aparece dos veces aquí, aceptable, dice tiempo aceptable, en dos veces aquí se repite el tiempo aceptable. En el versículo dos, la primera parte, y en el mismo versículo la segunda parte, dice en tiempo aceptable te he oído. La primera vez que se, en ambas partes, la palabra tiempo es la palabra que estamos estudiando. Es kairos, el tiempo de Dios, kairos. Solamente que, ambas palabras, porque una palabra se deriva de la otra, pero es prácticamente la misma palabra. Esa palabra, la primera que se usa en tiempo aceptable, es la palabra dektos, denota una persona o cosa que ha sido considerada favorablemente, diga favorablemente. La segunda vez que se usa esa palabra, tiene al final la misma raíz, y significa una aceptación muy favorable. Quiere decir que esta palabra, las dos palabras, es la misma palabra, en ambas palabras se enfatiza, que significa, la palabra aceptable es favorable. Así que aquí, tiempo aceptable es tiempo favorable. Tiempo favorable. Y eso es lo que significa kairos, un tiempo aceptable. Kairos es la ocasión de Dios, es la oportunidad de Dios, es un tiempo fijo y oportuno, especial, donde Dios determina hacer algo. Hemos, hemos, hemos dicho la diferencia, hemos expresado la diferencia que hay entre Cronos y kairos. Cronos habla más bien, habla más bien de la duración del tiempo, de la duración de un periodo. Kairos habla de cantidad de tiempo, pero kairos habla de calidad de tiempo, o sea, de las características de ese tiempo, de lo que Dios se propone hacer en ese tiempo. Entonces, mis hermanos, Dios nos está ministrando. Miren ustedes aquí, para hablar un poquito del contexto, para entrar a otro pasaje que vamos a estudiar hoy. Dice así, así, pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también, a que no recibáis en vano, la gracia de Dios. Fíjense aquí, hay una exhortación, para la iglesia, para los corintios, pero también para la iglesia de todos los siglos, y por consiguiente, para nosotros hoy. Y es aprovechar la gracia. La palabra gracia significa favor también, un favor inmerecido. Así que no es una casualidad, que hablando Pablo de la gracia, y exhortando a que no sea en vano, que no sea vacía, la gracia de Dios. Pablo, hablando de sí mismo, dice, la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. Antes yo he predicado más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios. Pablo era un hombre que entendía, que la gracia es un favor, que hay que aprovechar. Es un pecado doble, menospreciar la gracia. No, no, estimar la gracia, no aprovechar el tiempo de gracia. Amén. Ese, es un pecado, que le costó mucho a Israel, no conocer el tiempo, el Kairos, de su visitación. Le costó mucho. Mis hermanos, cuando llega un tiempo de gracia, que eso es lo que significa Kairos, un tiempo de gracia. Un tiempo, donde el cielo se alinea con la tierra. Un tiempo donde Dios abre su corazón para su pueblo. Un tiempo donde el Señor, debido a que su pueblo abre el corazón, el Señor abre el cielo. Es interesante que Dios tiene, mis hermanos, el control de los tiempos, el control de las ocasiones, el control de los Kairos. Él tiene el control, pero Él en su soberanía, ha elegido a su pueblo, en este caso, a la iglesia, para administrar esta economía, esta dispensación de la gracia. Amén. Y ojalá que el Señor en estos días, que insiste, porque yo no estoy predicando esto porque me gusta, porque quiero. Dios me dice, sigue insistiendo, que la iglesia entienda, de que está llegando el tiempo, para que estas cosas no nos sorprendan, como dice a los tesalonicenses, ustedes no tienen que ignorar, acerca de los Kairos de Dios. Dios quiere que estemos apercibidos, que estemos listos, como un ejército en orden, porque cuando llega la ocasión de Dios, tiene un cronos. Es bueno que sepan ustedes, que el Kairos tiene un cronos, tiene una medida, y así hay que aprovechar ese lapso de tiempo, ese periodo de tiempo, para hacer lo que Dios ha determinado hacer. Cuando Cristo terminó, Señor, ustedes pueden ver el ejemplo de Cristo. Cristo es un ejemplo para nosotros, Él comenzó a predicar, arrepentidos y convertidos, porque ha llegado el Kairos de Dios. Creeta el Evangelio. Y Cristo, Cristo vivió para eso, mis hermanos. Cristo estaba, estaba muy, 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 muy pendiente al Kairos de Dios. Él administraba un Kairos de Dios. Por eso cuando, cuando María quiso apresurarse, en aquellas bodas, Jesús dijo, María, todavía no ha llegado mi tiempo, mi hora no ha llegado, todavía mi Kairos no ha llegado. No te precipites, madre, guarda las cosas. Yo sé que tú quieres ver a tu hijo ya, en acción, haciendo milagros, pero cálmate María, cálmate madre. No ha llegado mi tiempo, todavía. Capítulo 7 de Juan, era la fiesta de los, de los tabernáculos. Y, y, y que hicieron, que hicieron, los hermanos dijeron, si eres lo que eres, manifiéstate al mundo. Dice Jesús, el Kairos de ustedes siempre es, pero el Kairos mío, no siempre es. Y la dos veces, o la palabra Kairos, el Kairos de ustedes siempre es. La ocasión de ustedes siempre es la misma, porque ustedes viven para ustedes, pero los, el, el, el Kairos mío, es el mismo de Dios. Y yo no puedo inventar. Yo estoy sometido al Padre. Yo tengo un tiempo para hacer cada cosa. Yo no, no quiero apresurarme. Cada día Jesús oraba. Dice que pasaban noches enteras, orando al Padre. Para que el Padre, le, le diera la instrucción de ese día. Por eso Jesús, cada día sabía los milagros que iba a hacer. Él sabía que, que, que iba a haber un ciego, que en Jericó, que iba a decir Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ya lo sabía. Él tenía todo. El Padre revelaba las cosas al Señor. Y le decía, tú vas a andar en las obras preparadas. Qué hermoso es andar en los Kairos de Dios, mis hermanos. En el tiempo aceptable de Dios. En el tiempo favorable de Dios. En el tiempo donde Dios determinó hacer, lo que se propuso a través de su pueblo, que es la iglesia. Jesús dijo, no ha llegado mi hora. Mi Kairos no ha llegado todavía. Yo uso la palabra Kairos. El Kairos de ustedes siempre es. Pero el mío no siempre es. Pero cuando llegó la hora, dice, ha llegado la hora en la cual el Hijo del Hombre será entregado en mano de los pecadores. Ha llegado la hora de la cruz. Ha llegado la hora en la cual será entregado en mano de los principales sacerdotes. De Pilato y de las autoridades. ¿Y qué voy a decir? Padre líbrame de esto. No, ha llegado la hora. Pongo mi rostro hacia Jerusalén. Ha llegado la hora en la cual el Hijo de Dios ha de ser glorificado. Jesús todo lo tenía planificado. Andaba en un Kairos de Dios. Aún en la cruz del Calvario. Dice, dice, y Jesús sabiendo que la hora había llegado, dijo, Padre, dijo, tengo sed. Aún para decir, tengo sed. Todo estaba estrictamente calculado en el plan de Dios. Y Cristo obedeció. Y se sometió. Por eso, a Jesús le fue bien, mis hermanos. Por eso no había fracasos en Jesús. Porque andaba en obras preparadas. Porque conocía los tiempos y las razones del Padre. Porque estaba en comunión y relación con el Señor. Amén. Pero no le sucedió lo mismo a Israel. Israel no entendió el tiempo de la gracia de Dios. No lo entendió. Y por eso Dios nos llama. Nosotros que somos una casa profética. Dios desde los 90 comenzó a manifestarse en Nueva York. Vivimos un avivamiento. Dios habló con palabras de ciencia, de sabiduría. Con una precisión profética extraordinaria. Me maravillo a ver con exactitud. ¿Cuántos niños nacieron que Dios anunció de mujeres estériles? Inclusive cuenta nueve meses. Y de aquí a nueve meses nacerá tu hijo. Personas estériles. Exactamente en la fecha nacían los niños. Y decía Dios, esos niños van a representar. Van a ser señales. Como dice el profeta Isaías. Yo y mis hijos somos presagios a Israel. Hemos visto la gloria de Dios. Dios dijo que estos años, del 2000 en adelante, iban a ser años proféticos. Y hemos visto cada año el cumplimiento de estas profecías. Así que es tiempo de levantar nuestras cabezas. Es tiempo de tomarlo en serio. Es tiempo de comprometernos hermanos. La hora ha llegado. Estos mensajes más bien son exhortación para nosotros. Los colaboradores de Dios. Yo también me siento un colaborador. ¿Saben lo que significa un colaborador? Alguien que anda en la cola del Señor. Colaborador. ¿A ver? Así que seguimos al Señor. Porque un discípulo es el que sigue las huellas de su maestro. Así que seguimos la cola del Señor. Somos colaboradores. No vamos al frente. El que va al frente es el. Los siervos vamos detrás. Amén. Aprobando. Secundando. Siguiendo. Obedeciendo. Y facilitando al Señor. Preparando el camino al Señor. Y los colaboradores. Y los profetas de Dios. Anuncian al pueblo. Anuncian al pueblo. Que estamos en un tiempo donde el cielo está mirando. Muy pronto se van a desatar grandes y solemnes acontecimientos sobre la tierra. Vamos a ser sorprendidos. Mis hermanos. Por el Señor. Pero dice el apóstol. No es necesario que ustedes sean sorprendidos. Porque tenemos luz. Y mientras tenemos luz. Tenemos que ser hijos de luz. Y andar en la luz. Amén. Amén. Estos años no solamente son proféticos. Sino años que se extienden. Así como el 12. Nos habla de gobierno. Y Dios comenzó a tomar dominio de las naciones. Siempre ha tenido dominio. Pero Dios pasa por alto la ignorancia. Por un tiempo. Pero luego dice. Vamos. Descendamos. Vamos a confundir sus lenguas. Descendamos. Vamos a obrar. Ha llegado la obra de obrar. Dios suelta. Y da oportunidad al hombre. Para que se revele lo que hay en el corazón del hombre. Y el hombre piensa que está dominando. Que está gobernando. Hasta que él dice. Descendamos. Y Dios. Dios ha pasado por alto. Pero no siempre va a pasar por alto. Dios está anunciando a la iglesia. Hay que despertar. Hay que levantar la cabeza. El Espíritu Santo. El Espíritu de la profecía. Anuncia. Que estamos en el fin de un tiempo. Y en el principio de otro tiempo. Hay una demarcación. Y Dios está hablando con la misma palabra. Es un tiempo favorable. Hay que esforzarse en la gracia de Dios. Amén. Hay que nadar. Hay que nadar en las corrientes de Dios. Hay que refrigerarse. Hay que sumergirse. Hay que. Hay que. Mis hermanos. Hay que renovar las fuerzas. Hay que dejar las plumas viejas. Hay que cambiar las cenizas del altar. Hay que poner una nueva ofrenda al Señor. Ay. Ave. Ay. Bendito es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Y veo proféticamente que así como los sacerdotes cada sábado cambiaban el pan. Y el pan era cambiado. El pan de la presencia era cambiado cada semana. Así Dios también va a cambiar el pan. Como dijo Dios que ha dado una trompeta nueva. Hay una trompeta nueva. Porque hay un mensaje nuevo. No es nuevo. Acuérdense que hay. Hay dos palabras en la Biblia para nuevo. Hay una que habla de nuevo en cuanto al tiempo. Y hay otra que habla nuevo en cuanto al uso. El mandamiento nuevo en realidad no era nuevo. El vino nuevo Dios lo tenía guardado desde antes de la fundación del mundo. Nuevo es que no se ha usado. Nuevo es que Dios lo tiene preparado para esa ocasión. Pero no es nuevo en cuanto al cronos. Es preparado para el Kairos. Amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Aleluya. Dice que Él hace nuevas todas las cosas. Cuando llegue el tiempo. Hay un mandamiento nuevo. Hay un pacto nuevo. Hay un vino nuevo. Hay una Jerusalén nueva. Hay un hombre nuevo. Hay un corazón nuevo. Hay un espíritu nuevo. Cristo lo hizo todo nuevo. En el Kairos de Dios todo es nuevo. Amén. Amén. Un cántico nuevo no necesariamente es un cántico que nunca se ha cantado. Es un cántico que cuando se canta en el tiempo de Dios. Suena como si fuera la primera vez. Tiene un sonido de gratitud. Tiene un sonido de alabanza. Tiene un sonido de exaltación. De máxima y divina expresión. De un corazón que ama y quiere honrar a Dios. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Hay que entender a Dios. Hay que creerle a Dios. Hay que conocer a Dios. Pero sobre todo hay que entender a Dios. Yo quiero entender. Yo quiero ser un varón con los ojos abiertos. Yo quiero tener mi cabeza hacia arriba. Yo no quiero estar como el avestruz. Con mi cabeza en la arena. Ignorando lo que sucede. No, ya tenemos el ejemplo de Israel. Que no conoció el tiempo de su visitación. ¿Cuántas veces el Señor dijo a Israel? Y es la tesis del principio del libro de Hebreos. Citando el Salmo. El Salmo 95. Si oyeres hoy mi voz. No endurezcas tu corazón. Como en Meriva. Como la provocación en el desierto. Si hoy escucha la voz. Aquí dice. Hoy es el día de salvación. Salvación. No solamente para los perdidos. La palabra salvación significa liberación. La palabra salvación significa. La intervención de Dios. A favor de su propósito. Y a favor de su pueblo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Y eso hay que entenderlo. Voz profética. Voz de Dios. Voz celestial. Voz de trompeta. Dios anuncia a su pueblo. Ha llegado la hora. En la cual el Hijo de Dios. Ha de ser glorificado. Preparate el camino al Señor. Lo que esté muy altivo. Se baje. Y lo que esté muy opaco. Muy rebajado. Muy tímido. Muy apocado. Se suba. Y todo lo que esté torcido. Se enderece. Y lo que esté en tiniebla. Se ilumine. Se ha batido la gloria del hombre. Para que pase el Señor con su gloria. Amén. Estas no son palabras de ánimo. Son palabras proféticas. Son palabras de Dios. Amén. El mundo será sorprendido. Pero el pueblo que tenga el secreto. Jamás será sorprendido. Porque vamos a estar cada día percibidos. Esperando el tiempo de Dios. Hay que aprovechar la gracia. Amén. Amén. El Señor me ha puesto en la mente la experiencia de aquel paralítico en Betesda. La palabra Betesda significa casa de misericordia. Y dice que cada cierto tiempo venía un ángel. Y movía las aguas. Y el que se sumergía en las aguas ese era sanado. Y dice cuando Cristo fue donde aquel hombre. Él le dijo maestro yo trato de sumergirme. Pero como estoy imposibilitado. Como estoy imposibilitado. Cuando trato viene alguien que es más ágil que yo. Y se mete en las aguas y es sanado. Pero Jesús vino. Yo estoy aquí. Ahora yo soy tus pies. Aleluya. Ahora yo soy tus pies. ¿Qué significa eso? Hay una oportunidad de Dios en la casa de misericordia. Tú estás impedido. Pero cuando llega el Cairo de Dios. Quita Dios los impedimentos. Porque es un tiempo favorable. Amén. Así que quita las excusas. Señores que yo no veo. Yo soy tus ojos. Señores que yo no oigo. Yo soy tus oídos. Señores que yo no entiendo. Yo soy tu corazón. Amén. Aprovechemos la gracia de Dios. Oye palabra de Jehová iglesia. Toda oración que tú hayas hecho. En tus imposibilidades. Por años. Serán contestadas. Si están en armonía. Con el deseo de Dios. Aquellos que le han pedido al altar a Dios. Y la ofrenda. Lo tendrán. Va a haber tiempo de comunión. De relación. Dios te va a despertar. De madrugada. Y a cualquier hora del día. Y te va a ir al secreto. Y va a sentir un hambre. Y una sed de lo infinito. Que no se va a poder. No va a poder estar tranquilo. Tranquila. Y tendrán. Y tendrán que ir a tu aposento. A tu lugar secreto. Porque sabes que está escuchando la voz de Dios. Va a escuchar tú. El móvil celestial. El celular celestial. Diciendo vea el secreto. Tengo una llamada urgente para ti. Tengo una instrucción para ti. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. De tal manera que veo a alguno tirando a su móvil. Y diciendo. Oh mi comunión es con el Señor. No quiero distracción. Y los textos. No van a ser los textos que te roban el tiempo. Sino el texto sagrado. Te va a llevar Dios a la palabra. Ahora. Cada. Cada texto de la Biblia será nuevo. Cada texto que lea va a decir. Escudriñame. Estoy aquí. Quiero revelarme a ti. Dios va a aplicar la palabra. Dios va a aplicar la palabra a tu vida. Amén. Va a ser fácil. Lo que se hizo difícil. Imposible. Dios va a mover las aguas. Jesucristo va a venir a meterte. En las aguas. Para que tú seas sanado. Para que. Para que. Este impedimento que has tenido. Cuantos han deseado. Ser fieles a Dios. Cuantos han llorado. Sus debilidades. Porque. Con reincidencia. Vuelvan y caen lo mismo. Y dicen Señor. Ayúdame. Estoy programado. En mi genética. Por la herencia de mis padres. O por lo que yo adquirí. Sembrando en la carne. Pero hoy. Quiero sembrar. Quiero sembrar en el espíritu. Para cosechar vida eterna. Ay. Santo. Y lo que había sido imposible. Se hará posible. Porque estamos en tiempo de gracia. Estamos en la oportunidad de Dios. En la ocasión de Dios. Pero todo Cairo tiene un crono. Tiene un periodo que Dios ha asignado. Para hacer las cosas. Pasó a Israel. Que no conoció el tiempo de su visitación. Fue muy triste. Y saben ustedes. Como hemos dicho. Va a tener que esperar 20 siglos o más. Para volver a decir. Bendito el que viene. En el nombre del Señor. Porque la primera vez. Lo vieron ahí. No lo conocieron. Ahora lo van a tener que ver en gloria. Porque Israel solamente. Acepta lo que es prosperidad. Lo que es gloria. Porque Israel se acostumbró en el Antiguo Testamento. A ver milagros. Pero Jesús hizo muchos. Más que nadie. Y no creyeron en Él. Sus ojos estaban. Cerrados. Pero dice la palabra. Cuando las escamas caigan de sus ojos. Verán al Rey en su hermosura. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. I am very happy. Today. Estoy muy feliz. En este día. Y no hablo del cronos. Del día. De 24 horas. Sino en el día de Jehová. Amén. Porque la Biblia habla del día de Jehová. Y no habla de cronos. El día de Jehová. No tiene 24 horas. El día de Jehová. Es cuando Dios desciende. A resolver el problema. El día de Jehová. Es cuando Dios. Desciende. A pelear por su pueblo. El día de Jehová. Es cuando Dios. Decide humillar a los faraones. Y a convertir en plagas. A sus dioses. Y anunciar a la posteridad. Que solamente. Él les dio. Y no hay más. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Destifico. Desde los 16 años. Que he creído. Estoy en una santa expectación. Estoy en una santa expectación. Diciendo. No moriré. Sino que viviré. Y veré la gloria del Señor. Hoy aquellos. Que gimen y claman. Que piden a Dios. Que le ponga fin al fin. Que llegue el tiempo. El Cairo de Cristo. Van a ver a Dios. Van a ver a Dios. Van a ver a Dios. Humillar a los soberbios. Van a ver a Dios. Abatir por el polvo. A los que gobiernan la tierra. Y aquellos que fueron. Tropiezos para muchos. Y que desviaron. Al pueblo de Dios. Así como los reyes de Israel. En el antiguo testamento. Dios humilló a Cap. Dios hizo. Dios hizo que los perros. Lamieran. La sangre. De Jezabel. Dios humilló. Y acabó con la casa de Acab. Y hubo una espada. Que acabó con la casa de Acab. Como Dios. Le dijo a Elías. Cuando estaba deprimido. Y que recorrió 40 días. En 40 días. Llegó a Oreb. Y fue al monte de Dios. Hablar. A reclamar al Dios del pacto. Que está pasando con el pueblo. Que tú elegiste. Que mata a los profetas. Y apedrea a los que son enviados. Solamente yo quedo. Y procuran matarme. Y en el silo apacible. Soy yo la voz de Dios. Que le dijo a Elías. Elías. Tú estás deprimido. Pero yo no. A mí nada me causa tristeza. Salvo el pecado de mi pueblo. Yo no estoy derrotado. Levántate. Levántate. Quiero que tú me unjas. A Asael. Rey de Siria. Porque yo lo he levantado contra la casa de Acab. Tengo poder. En las naciones. Levántate después. Y tú vas a ungir a Jehú. Como rey de Israel. Y él va a acabar con toda la casa. Y los descendientes de la casa de Acab y Jezabel. Y el que escape de uno. Lo va a tomar el otro. Y la última espada que voy a usar. Va a ser la espada de Eliseo. Úngeme a Eliseo. Y así Eliseo acabó. Con la palabra. Y las tres espadas acabaron con la casa de Acab. Y no quedó nadie en la casa de Acab. Ni demuestra. El Espíritu Santo me ha hecho mirar. Que Dios nos va a hacer. Nos va a hacer vivir un Carmelo. En estos tres años y medio. Del tiempo de Elías. Dios nos va a hacer vivir un Carmelo. Significa que las casas reales. Los que están en autoridad. Que se han rebelado contra Dios. Y que han cambiado el culto de Dios. Y que han sustituido a Dios por otros dioses. Y otros sacerdocios que no es el de Dios. Le va a pasar como a los profetas de Baal. Van a ser. Van a ser. Van a ser muertos. Sobre la roca. Se quedarán. Sin sus cabezas. Los profetas. Acab. Jezabel. Todos. Sus hijos. Sus descendientes. Su trono. Todo fue destruido. Cuando llegó el tiempo. Llegó el Kairos de Dios. ¿Por qué hubo tantos milagros? En el tiempo de Eliseo. De Elías y de Eliseo. Porque era una ocasión de Dios. Para terminar con la apostasía. Era un tiempo de Dios para imponerse. Era un tiempo de Dios para revelarse. Era un tiempo de Dios para decir. Yo soy Dios. Y yo soy el Dios de este pueblo. Y lo que antes fue escrito fue para nuestra enseñanza hermanos. Por eso aquí la palabra dice. Dice. Que. Que nos exhorta. A que no recibamos en vano la gracia de Dios. Y aquí la gracia la está expresando. En este caso. En este contexto. En un tiempo aceptable. Porque dice. En tiempo en Kairos aceptable. Te he oído. Y en día de salvación. Te he socorrido. Diga. Hay salvación. Y hay intervención. En el tiempo del Kairos de Dios. Dios no solamente va a salvar. Sino que va a socorrer. Porque llegó la hora. Amén. Amén. Sí. Alávale. Amén. 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 Ahora yo quiero que tú vengas conmigo. A Efesios. Capítulo. Capítulo 6. Capítulo 5. Perdón. Lo tienen. Fíjense lo que dice. Aquí. El versículo. Vamos a comenzar para entender. Mis hermanos. Miren. El 13. Más todas estas cosas. Efesios 5.13. Más todas estas cosas. Cuando son puestas. En evidencia. Por la luz. Son hechas. Manifiestas. Porque la luz. Es lo que manifiesta todo. Que es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice. Despiértate tú que duermes. Y levántate de los muertos. Y te alumbrará Cristo. Ahora viene el consejo. Mirad. ¿Qué dice aquí? Diga otra vez. Mirad. ¿Qué es lo que hay que mirar? Mirad pues con diligencia. ¿Cómo andéis? No como necios. Sino como sabios. Aprovechando bien el kairos. Porque los días son malos. Por tanto no seáis insensatos. Sino entendidos. De cual sea. La voluntad. Del Señor. Noten ustedes aquí. Otra vez. La exhortación. Mirad. Dice aquí. Pues. Con diligencia. Abran los ojos. Están en un tiempo de luz. No de tinieblas. Despierten los que están dormidos. Somos hijos de la luz. Somos de la mañana. No de la noche. Jesús dijo. Mientras dure el día. Aprovechen. El día. Mis hermanos. El día es la oportunidad de Dios. Diga conmigo. El día. Es la oportunidad de Dios. ¿Por qué el día es la oportunidad de Dios? Porque. Ahora en Nueva York. No. Porque se trabajan 24 horas. Pero aquellos días. Se elaboraba de día. Por eso la figura. La metáfora. De día. De día. Es el tiempo de trabajar. Viene la noche donde. No se puede hacer nada. Y somos. Del día. Los que duermen. De noche duermen. Los que están despiertos. De día están despiertos. Los que se embriagan. Se embriagan de noche. Los que están sobrios. Viven el día. Y esa es la idea. Mirad bien. O sea. Atentos todos. Y habla. Mis hermanos. De. 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 Atender. Aquí. Con diligencia. ¿Con qué? Con diligencia. Esta palabra. Diligencia. Que se usa aquí. Porque se usa varias en la Biblia. Esa palabra significa. Con precisión. Con exactitud. ¿Con qué? Con exactitud. Esa es la palabra que usa. Lucas. Cuando introduce su evangelio. Que dice. Que yo. Yo. Diligentemente. He puesto en orden. Las cosas. Que son ciertísimas. O sea. El evangelio. Él indagó. Él inquirió. Él pesquisó. Y fue. A todos los testigos. Y puso en orden. Para Teófilo. El evangelio. Y dice. Que lo hizo. Con exactitud. Con precisión. Y usa la palabra. Con diligencia. Eso es con precisión. Con. Con exactitud. Esa palabra. Se puede traducir. Dice. Se puede traducir. Como andéis. Avisadamente. Diga. ¿Saben alguien. Que camina avisadamente. Con los ojos abiertos. Por eso. Dice. Fíjense. Hay un énfasis. Mirad. O sea. Mirad. La idea es. Cuiden cada paso. Que van a dar. No se pueden equivocar. Estamos en el. Cairo de Dios. En el Cairo de Dios. No puede haber errores. Que yo dije. En el Cairo de Dios. No es. No es. A ver si puedo. En el Cairo de Dios. Tiene que haber. Precision. ¿Y a qué cosa? Precision. Hermanos. Dios. No anda al azar. Dios. No anda fortuitamente. Dios. Dios. Lanza la saeta. Cuando llegue el momento. Del Cairo de Dios. El que tiene el arco de Dios. No puede andar con un arco engañoso. Que se dobla. Cuando. Cuando lo entestan. No, 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 no. El que tiene el arco de Dios. Como todos los hombres que vivieron. En oportunidades. Fazones. Y Cairo de Dios. Supieron lanzar con precisión. Amén. Si antes la iglesia andaba a tientas. A ciegas. Inventando. Improvisando. Al azar. A lo que ocurra. Ahora no. Ahora no. Dice. Llegó el tiempo de Dios. El Cairo de Dios. Hay que hacer todo con precisión. Con exactitud. Con diligencia. Como dice Pablo. En lo que requiere diligencia. No perezosos. Fervientes en espíritu. Sirviendo al Señor. Un aplauso al Señor. Amén. Significa avisadamente. Sabe lo que es avisada. Avisada viene de avisar. Dice que Jesús viene como ladrón en la noche. El ladrón no avisa. ¿No? El ladrón no avisa. Pero dice la palabra. Dice Pablo. A los tesalonicenses. Acerca de la venida del Señor. No es necesario que ustedes se ignoren. Déjenme decir. A ustedes una cosa. Que la iglesia no va a saber el día. Ni la hora del Señor. Hasta ese día. Ese día. Mis hermanos. Va a pasar como. Y lo profetizo. Como en el tiempo de Elías. Cuando Elías se iba. Que cada. Eliseo pensaba que era el único que lo sabía. Y donde quiera que iba. Le decían. ¿Sabes que hoy se va tu Señor? Callad. Yo lo sé. Todos lo sabían. Porque todos se estaban en el secreto. Así va a ser. El día de la venida de Jesús. Nos vamos a acostar. Sabiendo que vamos a emprender un largo viaje. Amén. Y nos vamos a decir. Tú sientes lo mismo que yo. Y se nos tiene una sensación. De como que. Como que. Las alas. Se me están moviendo. De que pronto voy a volar. A recibir al Señor en el aire. Amén. Porque no hará nada. El Señor. Dios oculta. Dios oculta. Las razones. Y los cairos. Hasta que llegue el momento. Él se reserva. Hasta que llegue el momento. Por eso Dios ama a los que velan. A los que hablan avisadamente. Me gusta. Me gusta. La Biblia habla de ojos. Los ojos de las águilas. Como vienen a las águilas. Pero. Todos los pájaros son iguales. Usted ve un pájaro que está comiendo. Y eso que tiene un ojo aquí. Y otro acá. No como yo que lo tengo así. Lo tienen así. Quizá por eso hacen así. Porque para. No pueden mirar así. Para el frente. Pican. Come y miran. Come y miran. Como los 300. Que estuvieron con Gedeón. Ellos no fueron ahí. Avisadamente. Alerta. Velando y orando. Como la niña. Que oraba con un José Radio Toro abierto. Y la madre abrió los ojos de un momento. Y la vio así. Hija. Que falta de respeto es esto. Porque usted ora con un ojo abierto. Todo cerrado. Es que eso es lo que dice la Biblia. Mami. ¿Qué está diciendo hija? Si dice. Velate y orate. Con uno velo. Y con el otro oro. Es muy sabio ¿no? Parece una broma. Pero es sabio. El que anda avisadamente. El cementerio. Las funerarias. Psiquiatrías. Los hospitales. Están yendo de descuidados. Mi esposa dice. Tu padre se ha visto muchas películas. Porque yo no ando así. Yo ando bien. Me llenando al tiempo. Dios me ha cuidado. Nunca me ha dado un asalto. Pero yo no ando bobamente. Si se le enseña a los niños. Que no hablen con extraños. Mirando todo el tiempo. Hay que andar avisadamente. Hermanos. ¿Qué es lo que Dios está haciendo hoy? Con nosotros. No es avisándonos. No es avisándonos. Guerra avisada. No mata soldados. Y si los mata. Es por descuidados. Denle un aplauso al Señor. Amén. Me gusta esta palabra. Diligencia. Porque la Biblia usa muchas palabras. Varias palabras para diligencia. Pero esta me gusta. Porque esta es con precisión. Con exactitud. Que donde pongo el ojo. Pongo el tiro. Y ando. Mira. Cada paso. Mira. Mirando. Hay como cinco huellas en la arena. Pero esta es la de Jesús. Que hay otras más. Aquí hay de un tigre. De un león. De un elefante. De un hombre grande. Pero esta es la de Cristo. Aquí. No puedo equivocarme. Por eso mirar bien. Avisadamente. Con precisión. Con exactitud. Como hijos del día. No de la noche. Y por eso dice. Despiértate. Porque mis hermanos. Aunque no. Aunque. A menos que no sea un sonámbulo. El que está dormido. No ve lo que está pasando. Solamente los sonámbulos. Que salen. Y se van. Yo supe de alguien sonámbulo. Mira. Yo tomo el camión de mi papá. Y me iba a trabajar en la mañana. Dormido. Hacía mi dilencia. Y regresaba. Y me acostaba otra vez. No sabía que había ido. Sí. 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 Gloria a Dios. Por esos sonámbulos. El único que está despierto. Dormido. Es Cristo. Que ve la barca. Dormido. Y tiene el control. De todo lo que pasa en la barca. Pero nosotros no. De noche. Yo duermo. Y el Señor vela por mí. Pero de día. Yo debo estar apercibido. Y hay que andar avisadamente. Amén. Muy importante. Fíjense. Algo muy interesante. Para no irnos de acá. En primera. Testalonicense 5. Versículo 2. Atención. Dice. Yo solo leí la semana pasada. Pero acerca de los kairos. O sea. Perdón. Acerca de los tiempos. O sea. De los cronos. Y de las sazones. O sea. Kairos. No tenéis necesidad. De que yo os escriba. Porque vosotros. Sabéis. Bien. Que el día del Señor vendrá. Así como ladrón en la noche. Atención. La palabra aquí. Bien. Sabéis. Bien. Es la misma palabra. Acribos. Que se usa aquí como diligente. Otras palabras. Se lo voy a. A traducir. Yo. Pero acerca de los. De los cronos. Y de los. Y de los kairos. No tenéis necesidad. De que yo os escriba. Porque vosotros. Sabéis. Diligentemente. Con precisión. Con exactitud. Y avisadamente. Que también se traduce. Perfectamente. Que el día del Señor vendrá. Así como ladrón en la noche. Otras palabras. Si me está diciendo. Que viene como ladrón. Que me está diciendo. Que te ha avisado. Porque ladrón no anuncia. Pero dice. Ustedes saben bien. Y la palabra bien. Es diligente. Acribos. Gloria a Dios. Yo quiero ser como los tesalonicenses. Dice Pablo. Yo no tengo que. Hablarle de los cronos. Y de los kairos. Ustedes saben muy bien. Ustedes andan en precisión. Ustedes saben. Que el Señor viene como ladrón. En la noche. Ustedes están avisados. Ustedes andan con precisión. Con diligencia. Perfectamente. Se puede traducir esta palabra. Ustedes andan con perfección. Pero perfección. En cuanto a velar. En cuanto. A estar avisado. En cuanto a andar con precisión. Eso. Diga. Eso es lo que requiere. Diga conmigo. Eso es lo que requiere. La administración. De un kairos de Dios. Denle un aplauso al Señor. Amén. Amén. Esto se puede traducir. Mirad pues. Como andéis. Avisadamente. La idea es. Tener cuidado. Como andéis. Mirad. Como estáis caminando. Mirad. Ser cabales. Ser exactos. En vuestro caminar. Cuiden cada paso. No hay tiempo para errar. No se puede errar. Es una ocasión de Dios. Lo de Dios solamente se hace. De una sola manera. Lo de Dios se hace de una sola manera. No hay dos maneras de ser algo de Dios. Y es de acuerdo a su instrucción. Y el que no la sabe seguir con precisión. Jamás. Dará. Jamás dará. En el blanco. Jamás. Logrará. Hacer algo para Dios. ¿Qué requiere el tiempo de hoy? ¿Qué requiere? Precisión. ¿Qué requiere? Exactitud. ¿Qué requiere? Perfeccionamiento. ¿Qué requiere? Andar avisadamente. Amén. Y dice. Miren el versículo que sigue. Y dice. Dice. No como necios. Sino como. Como sabios. ¿Saben lo que es un necio? Un necio es alguien que no es sabio. De hecho las dos palabras que se unen originalmente. Se relacionan. Las dos palabras es. Sofía y a Sofía. Otra palabra. Con sabiduría y sin sabiduría. ¿Y qué es? Un necio. Un necio es aquel que tiene ojos para ver y no ve. Tiene oídos para oír y no oye. Es aquel que ve el peligro. Y permanece descuidado. Es aquel que siendo advertido. Sigue indiferente y apático. Es aquel que se ostina. Que se endurece. Pero sabio. Oigan bien. Es aquel que sabe administrar el conocimiento. Los tiempos. Y que siempre actúa prudentemente. Y de acuerdo a como se debe actuar en cada ocasión. Ese es un sabio. Y yo espero. Nosotros no hemos recibido un espíritu de insensatez. Sino de prudencia. Cristo. Ser prudentes. Prudentes. Como serpientes. Sencillos. Como palos. La única vez que se ha dado un mérito a las serpientes. Es que son prudentes. ¿Saben por qué se le llama a las serpientes prudentes? Porque una serpiente. ¿Ven a serpiente que? La serpiente está. La serpiente percibe. Que hay aves rapiñas por ahí. De rapiñas. Que hay peligro. Que hay un roedor por ahí. Y ellas se quedan tranquilitas. No se mueven. Hay peligro. Porque ya saben que se mueven un poquito. Se mueven las hojitas. Y ahí viene el depredador. Acaba conmigo. Si están escondidas. Saben que las aves miran desde arriba. Cualquier movimiento. Sabiduría. Con sabiduría se edifica la casa. Y con sabiduría se administra un caeros de Dios. No como necios. En esa edad. Que después de Dios hablar tanto. Nos sorprendan estas cosas. Que estemos a última hora. ¿Por qué están corriendo para allá? ¿Qué está sucediendo? ¿Dónde tú tuviste tanto tiempo sentado en la iglesia como un saco de papa? Y me escuchaste lo que pasó. Porque hay quienes. Vienen a la iglesia. Y se ponen presentes. Pero están ausentes de la presencia del Señor. ¿Qué yo dije? No sé lo que dije. Porque lo dije en el Espíritu. Amén. No. Si era para que ustedes no lo repitieran. Eso como te he escrito. Ahora salió por el Espíritu. Están presentes. Pero están ausentes. Tienen ojos y no ven oídos. Y no oyen. Corazones no entienden. Eso es un necio. Porque teniendo no usa los recursos que tiene. Porque sabiduría es saber administrar lo que poseo. Los tiempos. Las oportunidades. Las ocasiones. El conocimiento. Es saber usar. Es saber administrar. En este caso. El kairos de Dios. Y que sigue diciendo. Aprovechando. 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 El tiempo. ¿Qué cosa? Atención aquí. Aprovechando. ¿Qué cosa? Bien. El tiempo. Aquí hay algo muy interesante. Ojalá que Dios me ayude a decir esto. La palabra aquí. Mis hermanos. Para que entendamos. Aquí. Dice. Aprovechando bien el kairos. Diga conmigo. Aprovechando bien el kairos. Porque los días son malos. Aunque en el tiempo. En el kairos. En las ocasiones de Dios. Dios está a nuestro favor. Y todo. Y todo se facilita. Y nos favorece. Eso no significa que no hay adversidad. Que no hay contrariedad. Por eso hay que andar como sabios. Y no como necios. Y aquí la palabra. Aprovechando. El tiempo. La palabra es. Redimiendo el tiempo. En algunas versiones dice. ¿Cómo? Redimiendo el tiempo. Así que dice lo original. Diga. Redimiendo el tiempo. Ahora. Es interesante. Porque la palabra. La palabra que se usa aquí. Redimir. Es la misma palabra que se usa. Para hablar de Cristo. Una de las palabras que se usa. Para hablar de Cristo. Que nos liberó de la maldición. De la ley. Etcétera. Etcétera. Se usa. No tienen que buscarlo. En Gálatas 3.13. Y 4.5. Cuando Pablo habla. Para que Cristo nos libró. De la maldición. De la ley. Todo lo que. El ceremonial. Hebreo. Entonces. La palabra que se usa aquí. Es la palabra. La palabra. Griega. Exagorazo. Que es una manera intensiva. Enfática. De agorazo. Que significa comprar. Diga conmigo. Comprar. Rescatar. Y redimir. La palabra aquí. Esta es la palabra. Significa comprar. Denota. Comprar afuera. Por eso dice. Exagorazo. Ex. Fuera. Especialmente. Comprar un esclavo. Comir a libertarle. Que significa eso. Diga. Comprar un esclavo. Espera conmigo. Con la intención. De libertarlo. Vamos a aplicar el asunto. Vamos a aplicar esta palabra. Ok. Dios. Cuando llega. Un Kairos. Toma un tiempo. Que está. Esclavizado. Y Dios. Te dice a ti. Ve con el poder de Cristo. Y liberta ese tiempo. Ve. Cómpralo. Entonces. Cuando llega el Kairos de Dios. Y Dios dice. Que vamos a redimir ese Kairos. Dice. Es lo que el Señor le dice. Yo te he puesto a ti una llave. Y te he dado una puerta abierta. ¿Qué es una puerta abierta? Una oportunidad. Pablo dice. Se me ha abierto puerta grande y eficaz. Una puerta abierta es una oportunidad. Y Dios te da la llave. Diga. Dios le da la llave del reino a la iglesia. Y le dice. Lo que aten en la tierra. Será atado en el cielo. Hay un tiempo que está. Esclavizado. Y yo quiero redimirlo. Y es el tiempo del Kairos. Toma la llave de la autoridad. Y abre ese tiempo. Liberta el esclavo del tiempo. Y suéltalo. Para hacer en él. Lo que yo me he propuesto. Liberta el tiempo iglesia. Suéltalo con la autoridad de Dios. La connotación de esta palabra. Ahí como se usa. Es comprar para uno mismo. ¿Saben cómo se puede traducir? Comprar la oportunidad. Diga conmigo. Comprar la oportunidad. ¿Por qué comprar la oportunidad? Porque Kairos significa oportunidad. Y hexagorazo significa redimir. Que significa comprar. Comprar un tiempo. Ahora. ¿No quieren ustedes. Que es insensatez. Comprar un tiempo. Y no usarlo. O usarlo mal. Hoy. Compramos el tiempo. ¿Por qué? Usted va a un canal de televisión. Y usted compra un tiempo. Media hora. Pero. ¿Usted va a comprar media hora. Para. Para no hacer nada. Para hablar tonterías. Si usted va a comprar media hora. Que es muy cara ahora. En televisión. Usted va a aprovechar. Esa media hora. Para algo es. O no. Si usted compra media hora en la radio. Usted va a hacer lo mismo. Está comprando un tiempo. Si usted renta un auto. Usted no lo va. Usted no lo va a estacionar. Frente a su casa. ¿Para qué lo rentó? No tiene sentido. Se llama ser insensato. El que redime. Es para libertar. Para soltar. Y eso fue lo que hizo Cristo contigo. Cuando te redimió. Cristo fue al mercado de esclavos. Te tomó. Te liberó. Y te compró para liberarte. Liberarte significa. Para que tú no seas más esclavo de los hombres. Y ahora tú seas un libertos. Y tú seas un siervo de Dios. Amén. La idea es que Jesús te libertó. Para que tú seas libre. Pero para que tú seas de Él. Es comprar para Él. Es la idea del que va a un mercado de esclavos. Y compra para sí. Si usted compra a un esclavo. Porque tiene interés. Usted dice. Este es un esclavo. Que estudió. Porque en aquellos días. Los esclavos. Se compraban de acuerdo a la habilidad. Y la capacidad. Habían esclavos. Que eran maestros. Intelectuales. Que eran conquistados. Cuando un país. Goberna. Se imponía. Con las armas. A otro país. Y subyugaba. Y todos los. Cuando un país. Vencían una batalla. A otro país. Todos eran esclavos. Y llevaban los esclavos. Como despojos. Como un botín. Y había intelectuales. Maestros. Tomaban entonces. Y le ponían su leterito. Aquí me imagino. Este es un maestro. Este. Este era maestro de filosofía. Lo que sea. Y de acuerdo. Si alguien quería. Un maestro para su hijo. Entonces compraba ese. Si quería alguien para el campo. Lo buscaba fuerte. Robusto. Y que tuviera habilidad en el campo. Porque usted compraba. ¿Para qué? Para usted mismo. Para usarlo. En este caso del Kairos. Mis hermanos. El que compró fue el Señor. Pero nos puso a administrar a nosotros. Y dice. Ahora toma. Toma. Y ve. Redime el tiempo. Yo te redimí a ti. Ahora redime el tiempo. Porque el tiempo tuyo. Yo lo compré. Con un parauso santo. Y yo te puedo administrar. Los tiempos y las razones. Ahora yo quiero que tú seas sabio. Entendido. Preciso. Exacto. Perfecto. Cuidadoso. Porque estás administrando. Una oportunidad de Dios. Y tiene que ser sabio. No insensato. Tienes que ser sabio. Entendido. Debes comprar el tiempo. Para usarlo bien. Y ese tiempo yo lo aparté. Y te di ahora la autoridad. Y el medio. Para que tú vayas a comprar ese tiempo. Ese Kairos. Mis hermanos. Es comprar una oportunidad. Para que voy a comprar una oportunidad. Y pagar si no la voy a usar. Si la voy a tener en inercia. Paralizado. Paralizada. No tiene sentido. Eso es lo que hace la iglesia. La iglesia es insensata. Cuántas oportunidades perdemos. Dios te dice. Acércate a ese carro. Yo te saco del avivamiento. Y te llevo al desierto. Felipe. Acércate a ese carro. Porque quiero llevar el evangelio a África. Y hay un africano allí. Y tú eres el instrumento. Te volé. Para que vengas al desierto. Y Felipe lo entendió. Y se aprovechó. Y vino a hacer lo que tenía que hacer. Era un tiempo. Después que se convirtió. Lo voló Dios. A Felipe. Porque era la oportunidad. Comprar la oportunidad. Aprovechando bien el tiempo. Redimiendo el tiempo. Es muy importante. Es muy importante. Es interesante. Cuando yo estaba buscando. El significado. Porque yo quiero decirle. Cómo yo funciono. Yo no consulto autores. Para que me hablen del texto. Yo consulto. Cuando Dios me revela algo. Y voy a ver. Si lo que me reveló. Lo dice alguien. Voy a mirar a ver. Si yo no estoy fuera de foco. Entonces cuando voy a los autores. Digo. Wow. Santo. Gloria a Dios. Esto fue lo que Dios me dijo. Entonces. Por eso lo cito. A veces. Porque digo. Y cuando yo voy. A consultar. Acuérdense que. Que yo estoy hablando. De proféticamente. Yo vengo hablando. Proféticamente. De Kairos de Dios. Desde el 31 de diciembre. Así que. Yo lo dije. Porque Dios me habló. Entonces. Fíjense. El comentario. De Vine. Que es el comentario. Del diccionario. De griego. Y dice aquí. En estos pasajes. Está hablando aquí. De dos pasajes. Que la Biblia dice lo mismo. Que es. En Efesios 5. 5.16. Y Colosenses 4.5. Que dice también. Lo mismo. Redimir el tiempo. Los dos pasajes. En estos. En estos pasajes. Tiempo. Entre comillas. O sea Kairos. Es un tiempo. Dice. Un periodo. En que hay algo apropiado. Se trata de aprovechar. Al máximo. Cada oportunidad. Procurando volver. Cada una de ellas. En el máximo provecho. Ya que ninguno. Puede volverse. O aprovechar. Si se deja de hacer. En otras palabras. Es una oportunidad. Que si yo no la aprovecho. Ya no hay tiempo. Para volverlo a hacer. Y me alegré. Cuando yo vi. Que en realidad. Yo no estoy inventando. Que la revelación. Que Dios me ha dado. Está. 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 De acuerdo a la palabra. Por eso lo cito. Yo generalmente. No acostumbro a citar. Pero. Pero me maravillo. Me maravillo. Mis hermanos. La idea. Es. Aprovechando bien. Cada oportunidad. O si en otra palabra. La sabiduría verdadera. Requiere. Que aprovechemos. Lo mejor posible. Cada oportunidad. Diga. La sabiduría. Verdadera. Demanda. Que aprovechemos. Que compremos. Cada tiempo. Para usarlo. Para el propósito de Dios. Denle un aplauso al Señor. Amén. Amén. Literalmente. Significa. Libertando. Para sí. Continuamente. El tiempo oportuno. Porque. Eso es lo que significa. Lo que significa la palabra. Exagorazo. Es libertar. Entonces. Es. Literalmente. Significa. Libertando. Para sí. Continuamente. El tiempo oportuno. Liberte el tiempo oportuno. Suéltelo. Que triste. Que un tiempo como este. Te ha esclavizado. Como. Como se esclaviza un tiempo. Pues miren. Es fácil. La Biblia dice. Que somos esclavos. De aquel a quien nos sometemos. Si el tiempo tuyo. Está dedicado. Solamente al trabajo. Al overtime. Al tiempo extra. A los afanes de este mundo. A los engaños de las riquezas. A los entretenimientos. Y tantas cosas que. Que esclavizan nuestro tiempo. Cuando llega el cairo de Dios. Y tú estás abrumado. Cargado. Ocupado. Preocupado. Ansioso. Corriendo de aquí para allá. Ese tiempo. Está esclavizado. Dice Dios. Yo quiero ahora. Que tú libertas ese tiempo. Porque lo necesito. Para mi propósito. Denle un aplauso al Señor. Amén. Y mis hermanos. Si hay un tiempo esclavizado. Es el tiempo del siglo XX y XXI. Trabajamos. Trabajamos como máquinas. No tienen que. Que parece que vivimos para trabajar. Solamente. Trabajo y trabajo y trabajo. No hay tiempo para nada. Muchas. 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 Muchas diversiones. Muchas televisión. Muchas. Muchas tantas cosas. Que nos ocupan el tiempo precioso. El tiempo de hoy. Es un tiempo esclavizado. Y Dios dice. Hay que aprovechar. La gracia. Hay que. Hay que libertar. Las oportunidades. De Dios. Aleluya. 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 Amén. Es un tiempo. Para vivir. Como sabios. Como hijos de luz. La idea. Que se nos presenta aquí. Es. La idea. De un esclavo. Que está en la plaza. Del mercado. A merced. Del que lo compre. Lo liberta. Y lo ponga. Al servicio. Del propio comprador. La idea es. Que el tiempo. Está ahí. Diciendo. A ver. Quien me compra. Estoy aquí. Por un tiempo esclavizado. Arrastrando cadenas. Sirviendo a Satanás. Al diablo. A la carne. Al egoísmo. Al egocentrismo. De los hombres. A ver. Quien me liberta. Y esto es lo que está diciendo. Este tiempo. A la iglesia. Aquí va. Quien me liberta. Quien me liberta. Quien me liberta. Quien me liberta. Necesito a alguien. Que Cristo haya comprado. Y lo haya liberado. Que sea sabio. Y entendido. Y sepa aprovechar. Las oportunidades de Dios. Estoy aquí. Estoy aquí. Libértenme. Cómprenme. Quiero servir para algo. No quiero malgastarme. En la nada. No quiero seguir. Arrastrando las cadenas. Cómprenme. Y Cristo dice. Ahí está el tiempo. Diciendo. Y demandando. Que lo liberten. Libértenlo. Iglesia. This is time of God. Este es el tiempo. De Dios. Hasta cuando. Vamos a ver el tiempo. De mandar. Gritar. Pidiendo socorro. Y auxilio. Aleluya. Es un tiempo precioso. Es un tiempo de gracia. Es un tiempo de favor. Es un tiempo de propósito. Es un tiempo para cumplir. El plan de Dios. Para esta hora. Nos llamó Dios al reino. Eso es lo que le dijo Dios. A través de Mardoqueo a Esther. No creas tú. Que Dios quiso favorecerte. Siendo una huérfana. Una huérfana. Ganando un concurso de belleza. Para ser. La corona del rey. Así Esther. Está celebrando tu gracia. ¿Tú crees que Dios lo hizo. Simplemente para distinguirte. No. Para esta hora. Dios compró. Este tiempo. Para libertar a su pueblo. Y contrarrestar un decreto. Contra su pueblo. Y glorificarse. Y dejar escrito. Para la posteridad. Que él pelea por su pueblo. Defiende a su pueblo. Y no puede ser vencido. De lo malo. Amén. La iglesia. Es un tipo de Esther. Ha sido llamada. En un tiempo especial. En una ocasión. A una. A una. De una ocasión. A una posición. Para desde la posición. Poder comprar ese tiempo. Para Dios. Y usarlo para el propósito. Que aquel día. Era contrarrestar. Un decreto. Contra su pueblo. Somos la Esther de Dios. Y Dios te dice. Iglesia. Si tú no lo haces. Les respiro. Y liberación. Va a llegar a un lado. Pero hay de ti. Porque para esta. Para este Kairos. Te llamó Dios al reino. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito. En el mundo. Se acostumbra a decir. Aprovechar la ocasión. Cuando se trata de la pesca. Porque. Los pescadores saben. Que hay un tiempo. Para pescar. Que es oportuno. Yo no sé mucho de pesca. Pero algunos aconsejan. Que sean. Las noches. Y hay ciertas ocasiones. Que los pescadores saben. Cuando hay muchas. Muchos peces. En el mar. O en el río. Y entonces. ¿Saben por qué? Porque cuando. Cuando. Esas ocasiones se pierden. Nos pasa como a Pedro. Señor. He pasado. Hemos pasado la noche entera. Y no hay nada. Dice Jesús. Pedro. Es que no. No era ocasión. Tú eres un experto. En pesca. Pero fallaste. Ahora yo te digo. Voy a amar adentro. Porque yo el Señor. Sé donde están los peces. Voy a. Profundamente. Dice Pedro. Ya yo. Eso lo hice maestro. Ahora lo voy a hacer. Sobre la palabra. Que tú has hablado. Y en el original. Dice sobre la palabra. Que hablaste. En otra palabra. Yo baso ahora. Mi acción. En tu palabra. Ahora. Yo digo. No está diciendo Dios. Que este es el tiempo. Porque no vamos. Mar adentro. Porque este es el momento. De la oportunidad. De la pesca. Milagrosa. Aleluya. Oh gloria. A Dios. Praise God. Está hablando ya en inglés. Mira. Esta es la ocasión. Esta es la oportunidad. Para que entiendan. En todos los idiomas. Aleluya. Amén. Santo Jehová. Dios mío. Esta palabra. Esto se puede traducir. También. Comprando para vosotros. El tiempo. Sazonable. Santo. De la. De la. Pero está hablando de sazón. Ocasión. Oportunidad. Pero póngale el sentido. De la definición. Castellana. De sazón. La oportunidad. Lo oportuno. Lo que le da gusto. Lo que le da sabor. El punto. Culminante. Y perfecto. De una cosa. Comprando para vosotros. El tiempo. Y cuando dice para vosotros. No es que para nosotros. Es la idea. De que va a comprar. Por un esclavo. Lo compra. Para usarlo para él. Pero tú no eres siervo tuyo. Cristo te mandó. A comprar ese tiempo. Con el dinero de él. Y con el recurso de él. En el tiempo de él. Así que tú lo compras. Para el Señor. El tiempo. Porque este es un tiempo de Dios. Para Dios. Y en Dios. Dar un aplauso. Dar un aplauso al Señor. Amén. En un sentido. Son ocasiones favorables. Tiempos que nos. Oportunidades de Dios. Que hay que administrar con precisión. Con diligencia. Con perfección. Con exactitud. Con avisadamente. Para aprovechar al máximo. Ese tiempo. Gloria a Dios. El tiempo es el material. Del cual está hecha la vida. El tiempo. El tiempo. Miren una cosa. El Kairos. Siempre es una joya de Dios. ¿Qué yo dije? Hemos vivido. Hemos vivido. Muchos cronos. Pero pocos Kairos. Somos. Siempre tenemos. Usamos el cronómetro. Siempre estamos con el cronos. Ahora hay que medir. El Kairos. Fíjense. La idea. De redimir. Comprar. Es. Para. Gobernar. El tiempo. Redimiendo. Dice. Valiéndose. De las oportunidades. Para obrar bien. Gobernando el tiempo. Como el amo. Como el amo. Gobierna a sus esclavos. Cuando usted compra un esclavo. Usted lo gobierna. Porque usted lo está comprando. Y ahora es esclavo suyo. En este caso. Esclavo del Señor. Entonces. Hay que gobernar el tiempo. No que el tiempo nos gobierne a nosotros. ¿Usted entendió eso? Usando la misma palabra. Redimir. Es comprar. Para libertar. Para un propósito. Propósito. Entonces. Usted. Se hace amo del tiempo. Que triste. Que hasta ahora. Hemos sido esclavos del tiempo. ¿Saben lo que ha sucedido antes? Que el tiempo nos ha comprado a nosotros. Pero hoy. Compramos el tiempo. ¡Aleluya! ¡Wow! Eso es muy profundo. Hasta ahora. El tiempo nos ha comprado a nosotros. Y nos ha esclavizado. Haciendo cosas que no convienen. Gastándolo en la nada. En una complacencia. Que no nos lleva a nada. Ahora dice Dios. Te doy autoridad. Para tú comprar el tiempo. Y gobernarlo a él. En los Cairo. Se gobierna el tiempo. Se administra el tiempo. Con precisión. Con exactitud. Con propósito. Y con eficacia. Denle un aplauso al Señor. Amén. 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 La idea aquí. Es. La idea. Lo que hace un comerciante. Cuando va a comprar. Que escoge con precisión. Con acierto. Con sabiduría. Los mejores artículos. Hay gente que sabe comprar. Hay gente que llega y compra lo que sea. Esto me gustó y lo compran. Y le venden gatos poliebres. Pero lo que saben un poquito de negocio. No son así. Yo anduve con mi papá que era negociante. Y yo aprendí mucho de mi papá. Las mañas de los negociantes. No hay bondad en los negociantes. Los negociantes quieren ganar. Un contratista viene a usted y se lo gana. Un cafecito. Mira acá. Le abran muchas cosas. Hasta que hace el negocio. Siempre tienen un por ciento que se van a ganar. Todo está calculado. Y el que va a comprar tiene que ser más astuto que el comerciante. Yo les he enseñado así. Si usted va a una mulvería a comprar unos muebles. Y dice. Ven acá. Los muebles que estás eligiendo es lo mejor que hay. Hasta ahora. Pero aparta. Hay algo nuevo. Ven acá. No le diga a nadie. Te voy a mostrar algo más barato y más caliente. Ven conmigo. Diga. A otro perro. Con ese hueso. Ahí no hay bondad. Te quiere vender. Los muebles que no se venden. Y que le dejan más comisión. No hay bondad. El reino de los huesos es semejante a un mercader que salió a comprar buenas perlas. Ese es el Señor. Así que. Hay un tiempo que comprar. Hay un tiempo que subyugar. Hay un tiempo que hay que someter. Para usarlo. Para Dios. Porque Dios quiere que compremos esa joya. Ese es el Kairos. La oportunidad de Dios. Comprada para someterla. Para administrarla bien. Entonces. ¿Saben ustedes quién fue el comerciante que elige el Kairos? Yo no elijo el Kairos. Dios eligió el Kairos. Y me está diciendo a mí. Yo como mercader elegí este tiempo. Para hacer esto. Y tú eres el instrumento. Como si vos ves cómprame ese tiempo. Que lo voy a usar. Somete ese tiempo. ¿Entendemos iglesia? Y miran. Como termina aquí. Atención. Aprovechando bien el tiempo. Porque los días son que. Malos. Por tanto no seáis insensatos. Sino entendidos. De cual sea la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que aprovechemos. Que redimamos el tiempo. Que lo compremos. Que lo libertemos. Del ocio. De la vanidad. De la ineficacia. Y lo usemos para el propósito santo. Ese es el llamado que Dios te hace iglesia. Este es el tiempo. Y esa es la voluntad de Dios. Que aprovechemos el Kairos. Que aprovechemos bien el Kairos. Que seamos sabios. Dios hace un llamado a su iglesia hoy. Dios nos llama hermanos. A aprovechar el tiempo. Oye bien. Dios te va a pedir cuenta. Por todas las veces. Que te sentaste ahí a escuchar la palabra. Seremos juzgados por la palabra. Verás un día que Dios no ha jugado con esta casa. Que la palabra de Dios es verdadera. Hay de ti si te cansas de la palabra. Hay de ti. Si solamente te deleitas en la palabra. Y la oyes como el cántico agradable de un trovador. Y no como la palabra oportuna que viene a lograr un propósito. El que es de Dios. La palabra de Dios. Oye. Yo quiero ser sabio. Yo quiero ser entendido. Yo quiero someter el tiempo. Yo quiero libertarlo. Yo quiero usarlo para el propósito santo de Dios. Y usted. Denle un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Amén. Ahora cierra tus ojos. Y abre tu corazón. Padre en el nombre bendito de Jesús. Te doy gracias por tu palabra. La gracia que diste. La claridad. La diafanidad. Para que la palabra llegue. Todavía hay palabra de Dios. Todavía hay buena voluntad de Dios. Para con los hijos de los hombres. Ay Señor. Nos alegramos. Porque todavía hay palabra. El cielo está abierto. Hay lluvia temprana y tardía. Hay ocasiones. Hay oportunidades. Hay razones. Ay gracias. Te damos Dios. Ayúdamos a ministrar con temor este tiempo. Con precisión. Con exactitud. Con sabiduría. Sacando provecho al máximo. Aprovechando cada oportunidad que nos das para hacer en ese tiempo lo que has determinado. Y decir como Jesús al final del Cairos consumado es. He hecho a obra que me diste que hiciese. Ahora Padre glorifícate. Despiértanos. He hecho a Dios. Despiértanos Dios a nosotros y a restos del cuerpo en las naciones. En el nombre bendito de Jesucristo. Yo abro mi corazón. Y con toda. Con todo el fuego del Espíritu. Y toda la pasión santa de Jesús. Oro por tu vida. Para que Dios te despierte del sueño. Dios te levante. Y te haga ver con claridad el tiempo que vivimos. Esta oportunidad de Dios. Que Dios te avive. Dios te despierte. Dios te inyecta el ánimo del cielo. Y tú como un entendido. En el amor de Dios. Puedas administrar esta oportunidad que es única. Para Dios. Y que Dios al final te pueda remunerar y recompensar. Y sobre todo agradarse de ti. Diciendo bien. Siervo. Fiel. En lo poco has sido fiel. En lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que Dios te bendiga. Y te dé la victoria. En Cristo Jesús. Amén. Este ha sido su programa. Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros. Escríbanos al. P.O. P.O. Box 70. Bronx, New York. 10-4-73. O visita nuestra página web. www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Por favor. Lame a las patricias. Amén. D saucen.